Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más aquí en el canal. Este video lo estoy subiendo muy tarde, pero os de algo que se acaba de filtrar sin querer por Fortnite. Y sí, amigos, estamos hablando acerca del tráiler de Fortnite capítulo 3. Antes de dejarte con este video, que obviamente contiene spoilers, quiero decirte que si no quieres ningún tipo de spoilers del capítulo 3 de la nueva temporada o lo que va a estar pasando, no veas este tráiler, sal de este video. Porque repito, este tráiler ha sido filtrado de una de las cuentas que utiliza Fortnite en TikTok, en la red social de TikTok, para, digamos, guardar sus trailers. Así que sí, es una cuenta que usa Fortnite para básicamente guardar cosas de sus trailers, pero al parecer lo han filtrado por accidente. Y según he visto, filtradores están confirmando que sí, este tráiler es completamente real. Así que bueno, si llegaste a esta parte del video por esta gran filtración, tan solo comenta F en los comentarios. Y dale me gusta a este video porque está bastante tarde, pero he decidido subirles esto por si lo quieren ver. Y repito, si no quieres ningún tipo de spoilers, cierra el video ahora mismo, porque les voy a dejar el tráiler a continuación. Y esto es un spoiler del capítulo 3 de Fortnite. Aquí tienen lo que al parecer es el tráiler del capítulo 3 o una parte del tráiler del capítulo 3 de Fortnite. Y esto es el tráiler del capítulo 3 de Fortnite. ¡Suscríbete! 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 Ahí lo habrán visto Díganme por los comentarios que opinan de esta filtración Díganme también que opinan del trailer Si este video te ha gustado no olvides darle me gusta Suscríbete con la campanita de notificaciones Este video ha sido bastante corto Y obviamente nos vemos aquí en el canal en un siguiente video Adiós, adiós